Para nosotros la cultura lo es todo, en una empresa de 90 años de antigüedad que tenemos, nuestro propósito que es cuidar lo que te importa, al final es lo que nos guía en el día a día. Esto relacionado con unos valores muy fuertes, valores de servicio, valores de innovación, valores de equipo cultural diverso, valores de integridad y valores de solvencia, nos ayuda a que en nuestro día a día, ese concepto cultural de cuidamos lo que te importa, lo aterrizamos a cuidar lo que te importa al cliente, al empleado y en general a la sociedad. Para nosotros el papel de los empleados es crucial, porque al final como equipo son el ejemplo, son los embajadores de la imagen de marca. Una imagen de marca que lo que nos une a todos es que en minuto, en mafre, cada minuto que inviertes cobra sentido y eso que cobra sentido lo traducimos en que lo identifican como talento, como la importancia del talento, como la importancia del propósito, de trabajar con propósito y además trabajar siempre enfocado a la innovación. Por lo tanto para nosotros son los embajadores de ese mensaje. Para nosotros la inteligencia artificial es una oportunidad, es una oportunidad más que una amenaza porque al final no va a sustituir a las personas, lo que va a permitir va a ser que la persona se pueda centrar en lo realmente importante, que realmente le permita capacitarse más rápido, le permita responder antes a los clientes, le permita realmente poder hacer su trabajo más productivo y además por otro lado, hacemos una gran apuesta nosotros por todo lo que es la parte analítica y al final es importante que identifiquen que en mafre hay una gran oportunidad para desarrollarse esos talentos que realmente apuestan por estar a la última de la inteligencia artificial. Mafre es su empresa para desarrollar todas esas funciones.